Soy Felipe y en este video resolveremos un sencillo ejercicio de cómo calcular el retorno de la inversión o el ROI. Bueno, recordemos que el ROI permite determinar la rentabilidad de realizar alguna inversión y este número o este indicador se expresa en porcentaje. Si es negativo, significa que se tendrán pérdidas con esa inversión y que no es rentable hacerla. Por su parte, si es positivo, significa que se tendrá ganancias y que es rentable hacerla. El ROI también nos sirve para comparar opciones, es decir, si sacamos el ROI de dos posibles negocios a los cuales invertir, obviamente escogeremos el que nos dé un ROI o una rentabilidad de la inversión mucho más alto. Bueno, el enunciado del problema lo dejaré en la descripción del video. El problema nos dice, una empresa decide hacer una campaña de marketing invirtiendo 135 mil dólares. Al cabo de un mes, los ingresos de esta empresa son de 162 mil dólares. Determine el ROI de dicha inversión y comenta si la inversión se debió realizar o no. Bueno, tenemos ya los datos que necesitamos para calcular nuestro ROI, que son unos ingresos de 162 mil dólares y una inversión de 135 mil dólares. La fórmula para calcular el ROI o el retorno de la inversión es los ingresos menos la inversión dividido todo esto entre la inversión. Entonces, reemplazando datos, tenemos que nuestro ROI será igual a 162 mil dólares, que son los ingresos que se obtuvo en ese mes, menos 135 mil dólares invertidos en la campaña de marketing, dividido entre los 135 mil dólares de la campaña de marketing. Esto nos da que nuestro ROI será igual a 27 mil dólares entre 135 mil dólares. Tenemos que nuestro retorno de la inversión es de 0,2. Obviamente, pasamos este número, este decimal a porcentaje. Si no sabes cómo hacerlo, dejaré en la descripción de este video un video de cómo hacerlo. El caso es que el 0,2 es lo mismo que decir 20%, que es nuestra rentabilidad o nuestro retorno de la inversión. Como es positivo, significa que esta inversión sí debió realizarse. Y bueno, con eso concluye este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Además, te sugiero que me sigas en mis demás redes sociales, porque estoy compartiendo mucha información útil en todas ellas. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque seguiré resolviendo ejercicios, problemas y demás temáticas que nos puedan ayudar a formarnos mejor como profesionales y como estudiantes. Bien, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.